20 minutos para marcar su mejor tiempo, luego vamos a ir a los mejores 10 tiempos. Salud mis socios en otra aventura más, en esta ocasión desde el ET Challenge de las Américas en el Autódromo Panamá y sin más hierbas aromáticas lo dejamos con las melodiosas notas de sus motores. ¡Gracias!